Hola, mi nombre es Luisa, soy de la comunidad Cresco. Hola, yo soy Gaby y soy mentora de la comunidad Porta. Y yo soy Alex, mentor de la comunidad Energio. Un mentor forma parte del modelo de acompañamiento. Aquí vas a encontrar varias personas que te van a apoyar en la toma de decisiones. Somos tu red de apoyo. Un mentor busca tu desarrollo físico, académico y emocional. Estaremos ahí para apoyarte a vencer tus miedos y a sacar la mejor versión de ti. Pero sobre todo, los mentores disfrutamos de verte feliz. Y sobre todo, verte crecer desde los primeros días de tu universidad hasta el momento de tu graduación. Es por eso que hoy estamos aquí para acompañarte en una de las decisiones más importantes de tu vida. Hola chicos, soy Estefany Valles y les voy a explicar en 5 sencillos pasos cómo es entrar al TEC de Monterrey. ¿Cuál es el proceso? El paso número 1, chicos, es llenar la solicitud de admisión y para eso tenemos que entrar a esta liga. Una vez que llenamos la solicitud de admisión, tenemos que subir un acta de nacimiento. El acta de nacimiento tiene que ser con formato PDF o JPG. El paso número 3 es subir un ensayo. Dentro de él les vamos a hacer dos preguntas que son detonantes y nos van a poder explicar un poquito más sobre su perfil, sobre qué es lo que les gusta, por qué quieren entrar al TEC de Monterrey o alguna experiencia que les haya marcado de por vida. Alguna experiencia muy, muy importante que haya dejado huella en su vida. Bien importante, esto es sobre preparatoria. No se vale de secundaria o de otros niveles, ¿sale? Y el número 4, chicos, es subir un currículum. El currículum no es sobre qué hemos estado trabajando o si hemos estado elaborando en algunos otros lugares. Es de opción múltiple y es para, como les comentaba, conocer más sobre su perfil. Dentro de esto les vamos a hacer algunas preguntas, como si hemos tenido actividad cocurricular, si hemos tenido actividades deportivas, actividades de liderazgo, actividades artísticas. Como último paso, chicos, es entregar cierta papelería en físico o también puede ser en digital. Muchísimas gracias, chicos. Los esperamos. El modelo de acompañamiento surge como parte de la innovación del modelo TEC21, pero enfocándonos en asegurar el bienestar integral de nuestros estudiantes. A través de tres principales roles, aseguramos que los jóvenes estén siempre acompañados en las diferentes decisiones que tendrán que tomar en este inicio de su vida adulta. Ellos tendrán un director de carrera, quien será el encargado de acompañarlos en esa toma de decisiones académicas. Tendrán también un mentor, quien será el encargado de cuestionarlos y acompañarlos en esa toma de decisiones de planeación de carrera y trayectoria, pero siempre poniendo por encima el bienestar integral de los alumnos y su equilibrio. Y por último, tendrán un peer mentor, quien les platicará sobre su experiencia en el TEC para que su vivencia universitaria y su experiencia sea única. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Villegas y yo les voy a platicar del amplio portafolio de becas y préstamos educativos que tenemos para ingresar a Profesional. La primera es la beca al talento académico. Esta convocatoria está dirigida para aquellos alumnos que se distinguen por su desempeño académico a lo largo de su preparatoria. Otra convocatoria es la beca talento estudiantil. Esta convocatoria está dirigida a aquellos estudiantes que tengan habilidades ya sea atléticas, artísticas o de liderazgo, para que formen parte de nuestros diferentes equipos representativos. También contamos con la beca al talento emprendedor, la cual está dirigida a aquellos alumnos que se encuentren desarrollando algún proyecto innovador y de impacto positivo en su comunidad. Otra convocatoria es la beca líderes del mañana. Esta convocatoria es un programa de transformación social en donde buscamos a aquellos alumnos talentosos académicamente, con características de liderazgo social y que requieran un apoyo del 100% de beca para realizar sus estudios en el TEC de Monterrey. Finalmente, contamos con la convocatoria la beca socioeconómica. Esta beca se otorga en función a la necesidad económica de la familia, la cual se detecta a través de un estudio socioeconómico. Este apoyo viene en dos modalidades. Una parte es la beca que se aplica directamente a la colegiatura y la otra es un préstamo, es un financiamiento que el TEC le da al alumno para financiar cierto porcentaje de su colegiatura y el cual se posterga a pagar una vez que se finalice la etapa de estudios. Por mi parte es todo. Los invito a revisar más detalle de cada convocatoria dentro de la página del TEC. Gracias. Desde el inicio de tu prepa, cuida mucho tu promedio. ¿Qué es un buen promedio? Trata siempre de mantenerlo arriba de 85. Recuerda que muchas oportunidades se otorgan con base en los desempeños académicos y un buen promedio siempre es muestra de disciplina y constancia. Ahora que si obtienes un 90 de promedio, se te abrirán muchas más oportunidades y más grandes aún. Aprovecha todos tus semestres en la prepa para poder hacer actividades extracurriculares. No importa si es dentro o fuera de ella. Estas pueden ser deportes, servicios a la comunidad, actividades artísticas. Esto te permitirá desarrollar un buen currículum para la hora que vas a competir por admisión y becas frente a otros estudiantes. ¿Ya iniciaste tu proceso de admisión? Si no, te recomendamos nosotros que lo inicies cuanto antes. Un año siempre es mejor, pero si no, no te preocupes. Aquí lo vas tomando. También te recomendamos y te pasamos un tip que si quieres aplicar a una beca, lo puedes hacer y aplicar a todas. No dejes pasar tu oportunidad. Te esperamos. El TEC cuenta con diversas herramientas que te permitirá elegir una carrera profesional. Una de ellas es la plataforma Yo Profesionista, que te permitirá desarrollar un perfil vocacional y saber qué carrera estudiar. Así que ya no tienes excusa. Si no has iniciado tu proceso de admisión, descarga nuestro checklist de admisiones en la descripción de nuestro video. ¡Únete al TEC y forma parte de nuestras comunidades! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.